¡Suscríbete al canal! Porque le encanta ese lugar. Desde que puso mi esposo en el escritorio, siempre se dorme ahí. Entonces, bueno, ¿ya qué? Ya me resigné a tenerla siempre en ese lugar. Pero bueno, como les decía, fue mi cumpleaños el 1 de septiembre, así que muchas gracias por sus felicitaciones. De verdad que sentí bien bonito leerlos a cada uno de ustedes en Facebook, en Instagram, acá en YouTube. De verdad, se los agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, pues hoy venimos con mi haul de cumpleaños porque me regalaron algunas cositas y después les quiero mostrar. Les adelanto que mi esposo no me regaló nada. ¡Así tan horrible! No, no es cierto. No, fíjense que este año, de hecho, no escogí así como que una cosa en particular. Más bien me hizo una fiesta que estuvo de lo más genial. Contrató a una cantante, una amiga, bueno, es una amiga mía que conocí porque ella canta en un lugar acá en RGB, donde yo vivo. Entonces, este, canta súper bonito. De hecho, en Instagram compartí fotos, compartí videos. Me fui en vivo esa noche durante mi vida hace un ratito. Entonces, pues, estuvo muy bonito. De verdad, vinieron muchos amigos, muchos familiares. Hoy día muchos ya estamos vacunados. Los que no, pues ahora sí que vinieron bajo su propio riesgo porque, pues, es, ahora sí que hay que seguirnos cuidando. Y sí, de hecho, todavía como que manteníamos distancia, o sea, cada quien en su mesa y así. Pero sí, ya la mayoría ya estamos así que vacunados. Entonces, bueno, se pudo, se pudo y pues estoy bien feliz. Entonces, sí, mi esposo realmente me regaló una fiesta. Y pues, sí, les digo, este, contrató a esta muchacha porque venía a cantar. Y hubo comida bien rica, hubo hamburguesas con tocino y así. Bien rico, bien rico todo. Entonces, sí, por eso es que no voy a mostrar así como que un regalo que me dio mi esposo. Porque en realidad fue un regalote que me dio mi esposo. Aparte que pusimos un techito, o sea, literal en tres días hizo ese techito, lo puse y todo. Él realmente lo construyó con sus propias manos. Entonces, este, si vieron en Instagram, pues ya vieron de lo que estoy hablando. Pero, no, de verdad, soy una mujer demasiado bendecida con este hombre. O sea, no saben, no saben. Pero bueno, sin más ni más, vamos a empezar. Les voy a mostrar todo lo que me regalaron. Y sí, les adelanto que me regalaron algunas botellas de licor. Soy una adulta, así que... Y bueno, lo primero que me regalaron fue esto. Que este me lo regaló mi amigo James. Este nunca he probado. Es un tequila. Es un tequila exótico. Vean, y me encantó porque la botella, yo dije yo, cuando se acabe voy a guardar la botella. Pero sí es este. Así se llama, exótico. La verdad, nunca lo he probado. No sé qué tal esté. Pero, pues, estoy muy feliz de haber recibido este hombre. Me encanta la botella de plano. Mi amigo Eric me regaló este que se llama Tequila Toro de Lidia. Y este es 100% agave. Y es tequila blanco. Este tampoco lo he probado. Nunca lo he probado. Pero me dijo que según ahí en la licorería, le dijeron que era un tequila muy bueno y que estaba muy rico. Entonces, pues, no hay que probar. Ok, y el siguiente me lo regaló mi sobrina Bonnie. Y es este. Y este viene siendo el Ciroc Edición Limitada Summer Citrus. Esta, que se ve que está riquísimo. Es títrico. Este dice que es vodka infused con naranja y con otros sabores. Cítricos. Así que sí, es una bebida cítrica. Se supone que es vodka. Pero, sí. Pues, vamos a ver qué tal está. Ok, entonces, lo siguiente es esto. Y este me lo regaló mi Junior. Y es este. Vean esto. Hacía mucho que yo quería este Funko Pop. De hecho, en mi Instagram compartí una foto. Lo voy a sacar para que vean. Pero vean. Este es el Funko Pop rosa número 5. Este es de los Funko Pop de alrededor del mundo. Este es el número 5. Estos son los diferentes de la colección. Yo no quería ningún otro. Yo quería el de México. Que es el que me regaló. Y, bueno, pues, lo voy a abrir para que lo vean. Este, les digo. Yo cuando supe que iba a salir. Y así como que, ¡ay, lo quiero! Y ya, pero cuando chequé en la página ya no había. Entonces, Junior con su propio dinero. Que ha estado cortando el zacate. Y así en la casa. Entonces, mi esposo, pues, luego le paga para que corte el zacate. Entonces, básicamente con su propio dinero me lo compró. Y, oh my gosh, estoy tan feliz. Viene con un pin. Vean, viene con este pin. Del rosa. Y trae ahí, como les digo, el... Trae el... Dice Pop the World. Y luego viene, pues, la perrita rosa. Y este es el Pop. Vean qué bonito está. Me encanta. Estoy súper contenta de por mí tenerlo. Trae sus aretes. Trae su... Sus flores acá. Su vestido. Está precioso este Pop. Este lo saben. Lo quería muchísimo. Y les digo, este... Yo dije, no, ya no lo voy a poder adquirir. Porque ya era solo con revendedores. Y, pues, Junior lo compró con un revendedor. Entonces, estoy bien contenta. Morí de felicidad. Cuando me lo dio. Pero vean qué bonito está. Entonces, sí. Es este. Es rosa. De México. Y esto me lo regaló mi amigo Joey. Joey es básicamente parte de la familia. Yo creo que lo veo más que mi propia familia. Joey es un amigo de mi esposo. Pero es amigo mío también. Siempre está aquí en la casa literal. Siempre nos visita. Y él hace algunos años me regaló un stand gun. Que los que me siguen aquí en el canal ya lo vieron ese. Es un taser. Y ese siempre lo cargaban en mi bolsa. Entonces, ese me lo había regalado Joey para un cumpleaños. Pero era ya hace muchísimos años de este... De ese cumpleaños y muchísimos años de ese video. Entonces, ya se me había dañado. Ya... Como que ya no querían las pilas funcionar y todo. Entonces, me regaló otra más. Vean. Me regaló este stand gun. Este es el Hormit número 2. Y es el... The World's Smallest Stunt Gun. Se supone que es la más pequeña. La... Stunt gun más pequeña. Trae así como para poner las llaves y así. Y es este. Vean. Eso sí. Y pues está pequeñito. Y bueno, pues este es como que... Puedes poner tus llaves acá. Y pues este es un... Vean. Trae aquí para la alarma. Trae... Acá lo voy a prender. Vean. Trae este. Una... Flashlight para poder ver en la noche. Y trae lo que es para dar toques. ¡Brujo! Se paró. No te preocupes, brujo. No lo voy a garantir. No, mi brujo. Este. Pero sí. Es este. Y está muy padre. Y vean. Esta parte es donde trae así como que los pedacitos de metal. Para hacer el... Para los toques. Entonces, bueno. Y viene con su little case. Y trae aquí para ponerlo en el cinto. Entonces, estoy fascinada con esta cosa. Mi amiga Verónica y mi amiga Yamilka. Lo que me regalaron fue un ticket para ver a Caifanes. Compramos boletos para ellas. Y luego deje así como que... ¿Estás preparada y viene a ver Caifanes? Y así como que ni tengo boleto. Y así como que te compramos tu boleto. Y yo... ¡Oh my God! Entonces nos fuimos a ver a Caifanes. Fue un regalo de ellas para mí. Y entonces fue así como que... Pues bien padrísimo. De hecho, en Instagram compartí fotografías y videos y así. Entonces fue una noche muy bonita. Bueno, mi cumpleaños fue el primero de septiembre. El concierto fue creo que el 10 de septiembre. Si no me equivoco. Entonces fue como que una semana después. De hecho estoy grabando esto como que un par de días después. Pero realmente fue un regalo súper bonito porque fue pasar tiempo con ellas. Fue ver un concierto de unos artistas que... ¡Wow! Toda una vida de seguirlos. Y aparte llegamos ahí y nos topamos con otras amigas. Entonces fue una noche muy divertida. Muy muy bonita. Pero sí. Otra bolsa con cosas que les voy a mostrar. Bueno, mi amiga Jessica. Digo que tenía otro regalo pero ha estado pasando por unas cositas y no me lo ha podido terminar porque es algo que ella me está haciendo. Pero también vino y me dio una tarjetita a A.I. Trini. Y bueno, la tarjetita es así. Vean qué bonita. Tiene así como que muchísimo brillo. Y es una tarjetita de... De Ulta. Entonces fue súper padre porque me voy a ir de copas. Y acá adentro me escribieron así una dedicación. Pero sí, está bien bonito. Entonces thanks just if you ever see this. Muchas gracias a tía Trini. Y bueno, otra amiga me regaló un maquillaje. Me regaló este. Este viene siendo el Tristique. Y viene aquí un mascara. Es el Eye Duo. Viene Good Vibes Mascara y el lápiz. Entonces este es como que dos en uno. Es para los ojos. Es un tono negro. Y este está padre. Viene el lápiz. Sí. Y yo dije yo, ay bien abierto. Pero no vean así abre. Yo pensé que venía abierto ya y no. Y viene este que es el mascara. Y este viene siendo el... El... ¿Cómo se para las pestañas? El Rimmel. Se me fue la palabra por un momento. Pero sí me regaló este Rimmel. Y bueno, este abre así. Vean, esta es la brochita. Y esto es lo padre que también... Que es una mentira. No creo que lo voy a usar. Pero se me hizo un detalle padrísimo. Que vean, en esta parte viene así como para el enchinador de pestañas. Vean eso. O sea, está padre. Y lo trae dentro del mismo mascara. Entonces bueno, pues eso me hizo muy padre. Pero sí, este me lo regaló Teresa. So, thank you. Mi amiga Vane me regaló este. Que esto, vean. Ella hizo la bolsita. Se me hizo así como un detalle muy padre. Me dio mucha risa cuando lo vi. Porque lo puse en Facebook y todo así como... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dijo, es algo buena amiga. Y pues yo también dije yo... Dije, ¿qué es eso? O sea, nunca me imaginé que traía dentro. Y resulta que era un regalo para mí. Y traía un perfume de Sea Salt de Bath & Body. Entonces está muy padre. Huele riquísimo. Y les digo, aparte la bolsita, ella la hizo. Entonces sí, está súper padre. Y les digo, ella la hizo. Entonces sí, como que bien especial. So, thanks Vane. Thank you so much. Me encantó, me encantó, me encantó. Y bueno, Ginny, que viene siendo la prometida de James. Que se casan un par de semanas. Por cierto, a lo mejor cuando suba esto y hasta se casaron, no sé. Pero James fue quien me regaló este. Entonces, a su prometida me trajo unas regalitas. Me regaló esto que es un Aromatherapy Body Lotion. Es este. Es una loción así como relajante. Entonces está muy padre. Y la he querido leer y no sé qué ver la habilidad. A ver, vamos a ver. Ay, huele muy rico. Huele como... Huele como jabón. Pero huele como... Como a menta. Como jabón. No sé. ¿Jabón con menta? Huele rico. Pero sí, este es de Aromatherapy. Es de Aromatherapy. Y también me regaló este. Que este también, este es para Stress Relief. Este viene, vean. Viene con un antibacterial. Viene con un jabón. Y viene con este. Este es también de menta. Y este también es de Aromatherapy. Entonces este set. Entonces pues, eso me va a hacer muchísimo. Y este es para el estrés. Vean, es una crema así como antiestrés. Entonces esta va a estar genial para mí. Ya saben que me voy estresada. Y bueno, también me regalaron este. Que viene siendo un vaso de Halloween. Este me lo regaló mi primo Joe. Bueno, es mi primo por parte de la familia de mi esposo. Entonces sí, la cousin Joe me regaló este. Está padrísimo. Y aparte venía en la oscuridad. Vean, este sí trae a todos los diferentes. Trae el de Scream. Trae a Chucky. Trae a Sam. Trae al Hellraiser. El It. Jason, Freddy. Scarface. O sea, trae los diferentes personajes de terror. Entonces está bien padre. Y pues es un vaso. Y estos vasos yo los uso muchísimo. Como ven, aquí estoy tomando con este. Pero sí me regaló este y está padrísimo. So yes, ese fue. Estoy esperando esto. Y bueno, vamos con lo que me regaló. Y cuñada Dino. Thank you Dino, I loved it. Y este se me llenó de usa. Pero ven. Me regaló esta playera. Que ya saben que me encantan las playeras. Vivo en playera yo todo el tiempo. Y este está bien padre. Es de Scooby Doo. Y ya saben que a mí me encanta todo lo que tenga que ver con Halloween. Con fantasmas. Con monstruos. Y no tenía ninguna playera de Scooby Doo. Entonces este está genial. Estoy súper, súper contenta de tener esta. Y pues me gustó mucho. Aparte me encantan los colores. Están como muy de Halloween. Que obviamente me lo voy a poner todo el año como todo lo de Halloween. Pero me encantaron los colores. Están bien padrísimos. Entonces sí, eso está. Y mi suegra me dio dinero. Así que thank you. Ya me lo gasté. No, sí. Este me regaló dinero. Entonces bueno, pues bien padrísimo. Al siguiente día ordenamos pizza. Y rentamos una película. Y bien padre. Tuvimos así como que movie nights con ese dinero. Entonces fue así como que no fue como que nomás lo gasté en cualquier cosa. Realmente pasé un súper día con eso. Porque el siguiente día de la fiesta, obviamente andábamos así como que todas desvelados, cansados. Y así como que, ¿qué hacemos? Y dijimos, ah, pues vamos a comprar pizza y rentarnos una vez. Entonces pedimos así como que para que nos trajeran a la casa. Y nos pusimos a una película. Así todo bien padre. Entonces, thank you very much. Y, bueno, también cuñada de ti no me regaló esta. Que, oh my goodness, no saben. Estoy fascinada con esta cobija. Acá donde yo vivo les he comentado que hace muchísimo calor. De hecho ahorita estoy sudando porque hace muchísimo calor acá siempre. Pero yo siempre tengo frío. Bueno, ahorita no. Pero siempre, en la noche siempre tengo frío. Yo duermo tapada. Tengo que dormir tapada porque todas las noches me duermo con el abanico. Me duermo con el aire acondicionado. Y aún así, este, no puedo dormir sin ellos porque no me da calor. Pero como me duermo con ellos, me muero de frío. Y aparte cuando me voy al trabajo, en mi trabajo literal tengo una cobijita. Que esa ni siquiera me la traigo. Esa ahí la tengo. Y me tapo con mi cobija porque cuando trabajo de noche se pone tan helado ahí. Que no tienen una idea como me congelo. Bueno, entonces esto está genial. Es genial. Y aparte, vean, trae gnomos. Es una cobija de gnomos. Oh my goodness. Estoy fascinada. Es gris, trae estrellas y trae gnomos. Y está súper calientita. Vean eso. O sea, no, 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 no. Estoy fascinada. Y dice, la marca aparentemente es Haunted Hollow. Dice Luke Plush Throw. Entonces, oh my goodness. Ay, estoy viendo que los gnomos son diferentes. Vean, trae como esos con la ropita morada. Y luego el gorro es de naranja. Y luego trae otros que son ropita naranja. Con el gorro amarillo. Entonces, trae diferentes colores los gnomos. Ay, vean este. Este trae un gnomo todo vestido de negro. Y luego trae un gorro morado con una calavera. Está bien bonita. Ni había puesto atención en eso. Ay, vean. Y este gnomo trae una... En una escoba. Oh my God. Estoy fascinada con esto, no saben. Desde que la vi este como que... O sea, porque sí la había visto. Pero no le puse mucha atención al diseño y eso. Y dije, oh my God. Está bien calientita. Está así como súper aconchonada. Entonces, no saben. Qué felicidad. Me trajo esta cómica. Pero en sí, todo, todo, todo. Estoy muy contenta con mis regalos. Muchas, muchas, muchas gracias a todos. Thank you everybody. Por sus muestras de cariño. Por todos los regalos tan preciosos. Pero también por todas sus felicitaciones. De verdad, me hicieron el día. Me hicieron la semana. Yo me la agarré celebrando desde antes. Desde como un fin de semana antes. Y andaba celebrando. Y terminó. Y seguí como una semana después. Y todavía andaba celebrando el concierto. Y sigo celebrando. Entonces, como que septiembre es como que a mi mes. Pero muchas gracias. Thank you so much. De verdad, les agradezco todas sus felicitaciones. Todo su cariño. Y pues muchas, muchas, muchas gracias. Realmente, la vida es una bendición. Pero bueno, los quiero. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.